Que lejos se ve Oaxaca, cuando ciertos grupos niegan la realidad del mismo. ¿Cómo podemos hablar de que la iglesia es santa? Sabemos tantos pecadores, laicos pecadores, curas pecadores, obispos pecadores, hasta papas pecadores, ahí está en la historia. Nos guste o no, la pederastia es una realidad en iglesia católica a nivel mundial. Y aunque muchos finjan que no pasa nada, a veces es mejor quedarse callado que meter la pata. Ponte a pensar cuántos médicos, cuántos maestros, cuántos padres de familia, también pederastas, cuántas de estas cosas se dan dentro de la misma familia. Ahora resulta que el paraíso dejó de existir y la iglesia se le puede perdonar este tipo de actos. Muchos borrachos, cuántas cosas se hacen. Y no borrachos, personas que están viciadas y enfermas. Entonces, en todos los campos los hay. Y otros que se creen intocables en la sección 22. Que como siempre hacen de las suyas y las autoridades no han tenido el valor de castigarlos. Resulta que esta sección ha despojado a alumnos, padres y maestros de los centros de atención múltiple, violando los derechos de las personas con discapacidad. No se ha dado cumplimiento a la recomendación emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca. A buen árbol se arriman. ¿Qué se puede esperar de esta sección cuando hemos sido testigos de cómo operan y así se dicen que son profesionistas? Y si de profesionistas hablamos, estudiantes de la UAPJO tomaron nuevamente las instalaciones cuando bien sabemos que cualquier pretexto es bueno para hacer de las suyas en la máxima casa de estudios. Yo digo, no sé. Este es el momento que quería yo y había deseado para, para, no, no, no para lo mismo, sino para eso que voy a decir. Dicen que no se les llame pseudoestudiantes cuando ellos mismos confiesan que no saben qué quiere decir eso. Y eso queremos recalcarlo siempre con los medios de comunicación, que ya no manejen esa parte de pseudoestudiantes o este, pseudouniversitarios. Porque no somos ni pseudo ni sabemos qué significa eso. Y otro que no sabe qué hacer consigo mismo es el exdiputado Flavio Sosa, ya que anda buscando un nuevo hueso. Como se le terminó su periodo legislativo, ya anda viendo cómo obtener recursos, como él bien lo sabe hacer. Vamos a caminar unas calles solamente. Nos reunimos acá para evitar congestionamientos viales. Ay, te ríes y todavía ni te lo cuento. Me río de lo tonto que eres para contar tus cuentos. Y el que ya se anda despidiando es el presidente municipal Luis Ugarte Chabellé. Y es que a unas semanas que deje el cargo, la melancolía ya le anda dando. Así como el Dios nunca muere, casi se despide, quien durante tres años ha dado mucho de qué hablar, no por su canto, sino por las promesas de campaña que solo fueron eso, unas simples palabras. Pero no importa saber que voy a tener el mismo final. Cada quien ve las realidades de su propio espejo. Desde los que dicen que no pasa nada, los que creen que sus acciones son buenas, los que no saben por lo que luchan, los que buscan donde acomodarse y el que solo se ha puesto la soga al cuello. Esto nos dejó esta semana, un buen susto. Y recuerden, con los ingredientes necesarios, una buena machacada en el molcajete se queda y el tejolote lo presenta para MBM Televisión. ¡Gracias!